Buenas noches, good night my friends, ¿cómo están? Ya van a decir otra vez que viene este loco Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Se acuerdan como les dije de que el licepse, epilepsia, quiere decir que va a pasar algo peor? Para los Estados Unidos Y pues el equilibrio solar pasó el lunes No me acuerdo cuándo pasó ¿Cuándo pasó? El 21 de agosto del 2017, ¿verdad? Y pues como verán ustedes, el 25 de agosto pasó el huracán Harvey Que mató a muchas personas, no me acuerdo cuánto fue No me acuerdo cuántas personas mataron en Texas Pero hubo un deslave en el 26 O sea, vamos a leer Lucas capítulo 21, versículo 25-26 Ok, aquí dice Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas Y en la tierra angustia de la gente Confundiendo la causa del bravido del mar y de las olas Despalleciendo los hombres por el temor Y la excepción de las cosas que sobrevendrán de la tierra Porque las potencias del cielo serán conmovidas Sí, como les estaba ya diciendo Todo lo que está escrito aquí En la Biblia Está, se está cumpliendo Y muchos, este, dicen de que el helicópseo solar Aquí en Estados Unidos Significa que, significa que va a pasar algo peor para este país Ahorita, en el estado de Florida Se está esperando el huracán Irma Y hace un momento, el helicópseo, hubo nueve muertos No, no me acuerdo si fue en el Caribe o en Florida Pero la cosa es que, sí Como les estaba yo diciendo Yo no sé la verdad Pero yo creo que porque Estamos viendo tiempos difíciles Eso, los rumores de guerra De la pobreza allá en África Y para aquellos de ustedes que no hablan español Yo voy a leer Luke, capítulo 21, versos 25 y 26 And there shall be And there will be signs in the sun In the moon, and in the stars And on earth, distress of nations Will preclipsity the sea And the waves roaring Man's heart failing From them from fear And the acceptations of those things Which are coming on the earth For the powers of the heavens Will be shaken Like in other words I think the eclipse The solar eclipse Is part of God's judgment Well, I don't exactly think But I don't know Like I mean I know it's bad It's not good to blame God For our fault You know Sadly This nation Like California Is on fire A lot of In Oregon Is on fire Montana The state of Montana Washington Is on fire While Texas Is under water And I forgot to make This video about My thoughts on Hurricane Harvey I've been praying A lot for the people In Texas Because myself I have family From both sides Mom and dad That live in Texas I believe in Dallas I'm not quite sure But I have family there And yeah I just think that Like yesterday One of the brothers Here on Facebook He's a pastor I'm not gonna mention His name He went to a supermarket And he couldn't find Any water In the state of Florida Like Florida Is in a state of emergency We need God More than ever We need to like Repent From our sins Seek God While he may be found Like it says In Isaiah 55 6 I believe Here let me look for it Okay Isaiah 55 6 Seek the Lord While he may be found Call upon him While he is near And we're going to read In Spanish For those who don't speak In English Because here I have I have followers In both languages It says here Buscar a Jehová Mientras puede ser hallado Llamarle En tanto Que está cercano Deje limpio Su camino Y el hombre Inico Sus pensamientos Y vuelvas a Jehová Y cual tendrá El misericordia Y al nuestro Dios El cual será amplio En perdonar O sea Como dije en inglés Tenemos que buscar A Dios Y pues Perdonar A quien nos ofenden Y pues Sé que En estos momentos Tenemos un problema Con el presidente Donald Trump Que voy a hablar De eso después Mi opinión Sobre el DACA Pero el DACA No tiene nada que ver Con lo que está pasando Pero sí Mi punto de vista Es que Todo lo que está escrito En la Biblia Se está cumpliendo Y Pienso que La helicapse solar Muchos dicen De que Si no me equivoco La helicapse Pasó hace más de 100 años Y el otro Creo que en el año 1978 Más o menos Pienso yo Pero Así les digo Amigos Mis familiares Disculpenme Si yo la verdad Les moleste Con esa información Pero pues Ustedes necesitan saber Y Yo sí pienso Que la venida De Jesús Está cerca I believe that Jesus Christ Is coming soon That's what I Personally believe I've been believing This like Since 2016 Because We're living Difficult times Like Six states Of this country California Montana Washington Oregon And Afrogo Like the west coast The northwest United States It's under fire Due to A lot of heat Texas Is under water Florida Is under Water too It's about to be Under water And I think And I think the reason Is why Because the Supreme Court Legalized Like They legalized pot Which is weed Marijuana You guys know What that meat Is They legalized Abortion And Same-sex marriage Got legalized On June 27 2015 And this is why I believe A lot of these things Are happening Because The bible Says that Um No men and men And no women and women Supposed to be Men and women Because God Make them Both God Doesn't Do Mistakes And Yeah I just think This world Getting out of control Is nuts Y como Estaba Diciendo Estados Como Este País Este Estado California Donde Vivimos California Oregon Montana Washington Y no Me acuerdo Cuál De Otros Estados Más Están Bajo Juego O Sea Los Bosques Están Quemando O sea Que Básicamente Este País Está En Estado De Emergencia Los Juicios De Dios Están Comenzando Porque Pues Muchos Pastores Piensan Por Tres Razones La Corte Suprema Hace Tiempo En Junio El 27 De Junio De 2015 Fue Legalizado El Matrimonio Del Mismo Sexo Por La Corte Suprema De Estados Unidos Donde En Todos Los 50 Estados Se Puede Casar Hombre Con Hombre Y Mujer Con Mujer Y El Punto Es De Que Pues Como Está Escrito Aquí Este De Que Eso Es Abominación Ante Los Ojos De Dios Quizás La Sociedad Tu Familia Tus Amigos Pueden Aceptar Este Estilo De Vida Pero Ante Los Ojos De Dios No Lo Es Y La Razón Por Que Estoy Mencionando Eso Es Porque Pienso Yo Que Yo No Yo Este Pues La Verdad Tengo Personas En Mi Página Que Son Así En Fin No Los Este Puedo Obligar Que Se Arrepientan Pero Como Les Digo Este La Biblia Claramente Este Dijo Dice Que Dios Crió Solo Adán Y Eva No Adán Y Esteban Y Pues La Corte Suprema De Estados Unidos Legalizan Cosas Que Nos Van Con Dios Se Me Hace Que También Bueno El Aborto Todo El Aborto Es Homicidio Como Dice Exodus Capítulo 20 Versículo 13 No Matarás O 14 O 12 No Me Acuerdo Vamos A Buscarlo Porque Solo Sé Que Esos Son Los Diez Mandamientos Y También Aquí Está Legalizada La Marihuana O Sea Si No Me Equivoco Creo Que En Todos Los 50 Estados Está Legalizado Fumar Marihuana Y Eso Es Muy Malo También Porque Eso Distruye Familias Distruye Relaciones Distruye Los Noviazgos Y Todo Me Me Equivoqué De Capítulo Perdón Y No Hay Nadie Aquí En Facebook O Si No Matarás Así Es Y Quizás Ustedes Me Preguntan Brian Que Tiene Que Ver El Matrimonio Del Mismo Sexo El Aborto La De La Adquisición De La Marihuana Con Esto Porque Pienso Yo Que Por Eso Dios Está Castigando Este País Y También Porque Mucho Odio Y Pues Este Osea Este País En Este 2017 He Visto Estados Unidos Muy Arruinado Poco A poco Este País Se Está Arruinando Pues Porque Este Siempre Digo Yo Así Como Bueno Después Voy a Hablar Del Presidente Donald J Trump Más Al Ratito Les Voy A Hablar Sobre Él Aunque No Tengo Ganas No Tenía Ganas De Mencionarlo Pero La Verdad Hizo Algo Que Me Decepciona Mucho Estoy Muy Decepcionado Pero En Fin Eso Voy A Hablar En Otro Video Y Pues Si Voy a Guardar Mis Biblias Nomás Les Quería Enseñar De Deposito Lo Que Está Escrito En Libro De La Biblia Se Está Cumpliendo Amigos Y Familiares Lo Único Que Nos Toca Es Unirnos En Oración Orar Por Los Que Nos Hacen Daño Orar Porque Porque No Nos Atacan Orar Este Para Que Se Calme El Huracán Allá En El Caribe Porque La Verdad En Texas Este Está En Estado De Emergencia Ahorita No Sé Cómo Está La Situación Allá En Texas Pero En Barbado En Cuba En Haití En República Dominicana Antigua Y Barbuda Casi Todo El Caribe Según Los Informes Este Huracán Puede Tragarse Todo Una Isla Imagínense La Pobre Gente Que Viven Adentro De La Isla Que Triste So So Sad It's Very Sad Um Because According To Like I Was Reading A Link On Facebook You Guys Know I Use Facebook Everyday A Lot Of People Can Die This Whole Hurrican Irma Can Eat One Island Can Destroy One Island And This Is Scary And Terrifying But The Only Thing I Like I Said In Spanish We Need To Like Pray Keep Our Thoughts And Prayers And I'm Not Saying That United States Is Well There's Sin Everywhere There's Sin Here Sin In China Sin In North Korea Sin In Russia Sin In Mexico El Salvador Honduras Puerto Rico Whatever You Want To Call It There's Bad Things Going On Over There Things That God Doesn't Like Just God Watches Everything God Bless You Guys All Have A Great Night Passen Buenas Noches Y Que Papa Dios Me Lo Bendiga A Todos Espero Que Ustedes Dejayan Escuchar El Video Y Como Dije A Ustedes No Le Gusta Escuchar Lo De La Biblia No Les Escuchar La Palabra De Dios Ustedes Este Tienen Libertad De Eliminar Su Pagina Si Ustedes Quieren Que No Los Voy Obligar Pero Yo No Quiero Que Ustedes Sufran Como Lo He Dicho Antes Estamos En Tiempos Muy Difíciles Passen Buenas Noches Y Que Dios Os Bendiga Descansen